Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. ¡Suscríbete al canal! De puro debate con los temas de nacional, del Deportivo Independiente Medellín y del fútbol en general. Y también los acompañamos en el AM, La Voz del Río Grande 910, en el FM Canela Estéreo 87.9 y en nuestra plataforma de Facebook Live Rafa Gol al aire, en YouTube en Rafa Gol Linares y nuestra emisora virtual, nuestra emisora online www.rapagol.com Bueno, hoy el debate con mucho fútbol, porque hoy hubo dos partidos seguidos. A primera hora nacional, Jaguares 0-0 y a segunda hora, Medellín, Pereira 0-0. Sin gola. Pero, desde luego, temas álgidos que vamos a debatir en esta noche y que en algunos momentos, pues, estaremos hablando de ese interesante tema. Hoy quiero compartirles un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. La gente se atarra con el Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de la revelación. Pero hay cosas como esta. Dice Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toca la puerta. ¿Quién toca la puerta? Jesucristo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando en esta noche la puerta. ¿Cómo? A través de este mensaje, puede ser. Jesucristo toca el mensaje a su vez, pero Dios es caballeroso. Él espera que usted abra la puerta cuando él le hace la llamada. Entonces, Dios quiere tocar la puerta de su hogar. Si están problemas, en dificultades. Si usted tiene un problema con sus hijos en la droga, en el alcohol, en pandilla, en garbía, como estén. Si usted permite y abre la puerta. Usted solamente tiene que abrir la puerta. Y Dios se va a encargar del resto, pero este es el llamado. ¿Cuáles son sus finanzas? ¿Cómo están sus finanzas? Si usted en este momento está que pega un tiro, como dije la hermana pasada, se le tira al metro en plancha ya. Entonces, Dios toca la puerta siempre. Primero toca. Y usted abre, pero si usted abre, Dios entra del resto. Dios lo va a dejar ahí, quietecito usted en primera. Qué bueno que usted pueda abrir y decirle al Señor, sí, entra. Entra en mi vida. Entra en mi hogar. Mi vida es un desastre. Estoy arruinado. Estoy acabado. Tengo miedo. Tengo susto. Con todas las cosas que están pasando. Hay gente que tiene miedo por todo, por la pandemia, por la situación. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero qué bueno que siempre la palabra de Dios tiene una respuesta a todos los interrogantes. A todos los interrogantes. Porque es el manual de convivencia de vida que Dios diseñó para todos nosotros. Lo que pasa es que la gente no lee el manual de convivencia. Y por eso vive la gente realmente cometiendo equivocaciones y hierros peligrosos. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate. Nos vamos a la polémica. Pero antes el debate lo quiero presentar porque tengo premios para las personas que me llamen esta noche. Las personas que me llamen esta noche le voy a entregar esta espectacular ancheta. Mírela bien. Esta es una ancheta que viene con todos los preguntas. BKM, Alcos Farmacéutica, nos manda esta ancheta que tiene el lirimento que le gusta a Gustavo, a Luciano, con semillas de cannabis, que tiene... Es bendito, le digo. Sí, y que tiene la... Desde luego, mire, ahí tiene la... La vitamina C. La vitamina C. Que es... Ahí está la vitamina C para todos. Y también tenemos el bloqueador y tenemos el Besantil Masín y el Bluebit, es un reconstituyente. ¿Quién se va a ganar a la ancheta? Llame. 232-4604-018-051-5015. Más premios, más premios. Tengo más anchetas. Las de la comarca. Con todos los productos de la comarca, buñuelos en la... Todo. La comarca. Ahí lo estaremos entregando entre las personas que me llamen esta noche. Son dos anchetas. Ahí están. Una viene en papel y la otra está ahí en el fondo, empacada en esa bolsa espectacular. Tengo más premios para entregar. Más placa. Más placa. Esto es... Vamos a estar entregando la masilla del estupco. Dos en uno. Dos en uno. De más placa. Para los que llamen a esta caneca, se la vamos a entregar. Y el que gane, esa caneca la llevan a la casa, a domicilio. Y tengo de Echitul herramientas manuales de calidad. Esta noche vamos a entregar esa batería espectacular antiadherente que estaremos entregando entre las personas que llamen. Y tenemos otro premio que es esa esmeriladora para las personas que llamen. Son dos premios de Echitul. Una, la vajilla y otro, la esmeriladora. ¿Quién se lo va a ganar? Es fácil. Entre los que llamen a nuestras líneas 232-4204 y 018-051-5015. Nos vamos. Ahora sí, al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton porque es un hotel cinco estrellas. Y bueno, Luciano, ¿usted ya hizo la revisión técnico-mecánica de su carro? Por supuesto, en el CDA San Juan. Y yo también hice el trámite rápido y fácil con CDA San Juan. Sí, señor. Para su moto, por supuesto, los esperamos. Ahora mire la fachada ahí en San Juan, la de la fachada verde. No tiene, pierde el CDA San Juan en San Juan con la 70, número 6913. Y llame al teléfono 312-680-7113 de CDA San Juan. Y estamos con Alco Farmacéutica. Claro, porque en Alco Farmacéutica usted puede llamar a esta línea. Y señores, los señores que nos escuchan a esta hora, pues pueden participar y llamar de las droguerías, de las farmacias. Porque tenemos, desde luego, grandes descuentos para ustedes. Llámenos 604-444-0411. Alco Farmacéutica. Medicamentos de calidad con sentido humano. Y ellos, a nombre de ellos, estamos entregando también esa espectacular ancheta. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, y la pregunta para los que se quieren, la pregunta para los que llamen esta noche y se ganen todos los premios que vamos a entregar, está fácil. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es muy fácil. En la central mayorista de Antioquia, ¿qué había antes? ¿Qué había? ¿Allá había un escenario? ¿O habían dos? Dos, dos. ¿Qué diga uno? Con uno que diga, fácil. En tierra derecha. Listo, don Fernando. O si no, don Fernando, que jugáis, que mucho fútbol por allá. Bueno, cualquiera de esas dos preguntas, ahí les doy las pistas. Vamos al debate, vamos a la polémica. Jugó nacional hoy, jugó el Deportivo Independiente Medellín. En la mesa de la polémica del debate le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano González, buenas noches. Bienvenido al debate, al súper debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, a primera hora lo hizo Nacional frente al equipo de Jaguares. Un equipo que supuestamente, hablo de Jaguares, está comprometido para buscar casilla al banquete de fin de año. Pero no, no hizo nada Jaguares. Y Nacional, pensando en su compromiso dentro de poco tiempo, frente al archipoderoso, imbatible, el boom del torneo Deportivo Pereira. Qué miedo, qué miedo el Deportivo Pereira. Frente a semejante tsunami que le espera el Nacional, pues simplemente hizo, ¿cómo se llama eso? Administración del partido. Trámite del partido. Le dio trámite, le dio trámite. Y cuando quiso llegarle, le llegaba. Y no la metió. Y cuando tuvo para meterla, la votaba. En fin, ese partido para mí de Nacional, pues no es un desastre, pues. Simplemente no ganó. Y no ganó porque encontrara mucha resistencia un oponente de lujo en Jaguares. No, Jaguares estaba orinado del miedo con Nacional. Muerto del miedo con Nacional. Temblando ante Nacional. Y Nacional, pues, dejó pasar el tiempo, dejó pasar el tiempo y al final de cuentas no concretó el golcito que le hubiera dado tres punticos más en sus primeros puestos que ostenta con lujo de detalles en la actualidad del fútbol colombiano. La gente en el país anda mirando mucho al Deportivo Pereira, pero no miran hacia arriba, no miran al primero, porque el primero no les importa. Al primero lo quieren ver esa ya enterrado en el fondo del mar, pero es el primero y sigue siendo el primero. Y del partido con Medellín, pues ya los señores del escuadrón llegarán con su pañuelo, llegarán con su tema de Nietzsche. Faltó un pañuelo para llorar lo que pudo ser y no fue hoy frente al archipoderoso Deportivo Pereira. Además de que se quejan, la sacaron barata ante semejante rival. Ellos mismos no dicen que es su a la quequipazo, no lo dicen igual, de que se quejan. La sacaron barata empatándole al archipuerte y poderoso Deportivo Pereira. Hoy fue muy poco, pero eso es. Bueno, muy bien, Luciano. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Sanazar. Faltó un pañuelo, como dice Luciano. ¿Qué pasó hoy con Medellín? Buenas noches, Gustavo. Bueno, no, yo lo veo muy agrandado diciendo que hoy el Jaguares estaba con los calzones mojados. Totalmente. Para no utilizar la palabra de él, que se estaban orinando ahí a goticas los señores de Jaguares con Atlético Nacional. Bueno, yo no diría eso porque acá los chicos también le ganan a los grandes. Hay veces que se rebelan y le ganan a los grandes. Me parece sí que Nacional se dio un paseo de salud. Es más, yo del técnico Alejandro Restrepo le hubiera dado más descanso a otros jugadores que estaban muy trajinados. Yo no hubiera puesto a reaparecer hoy a Valdomero Perlaza porque Valdomero Perlaza casi sale lesionado por allá cuando le cometieron una falta y el hombre se espatarró demasiado. Así que me parece que no hubiera corrido esos riesgos en un partido de estos y en una cancha tan hostil como la del Estadio Jaraguay de Montería. Hablando de mi equipo, hombre, qué bueno que todos los partidos de Medellín los hubiera jugado así. Si Medellín no hubiera jugado así todos los partidos, no solamente tendría el estadio lleno sino que también tendríamos más puntos. Porque yo le digo, uno como jugó hoy Medellín está más cerca de ganar. Y no me van a decir, sí, no hicimos gol hoy porque el árbitro y todo lo que quiera. Pero uno cuando... Sí, y el arquero del equipo deportivo Pereira. Pero uno cuando juega así, yo estoy seguro siempre ha sido mi prédica, está más cerca de ganar. Porque desde el primer minuto de juego ya Medellín estaba sobre el marco del Deportivo Pereira. Hubo partidos en los cuales Medellín ni siquiera atacó, se relajaron, no les dio ganas, la actitud no fue la mejor. Pero hoy ya les dio por correr cuando tenían la soga al cuello y cuando ya los hinchas estaban desesperados. Y ellos seguramente previendo que iban a salir en tanqueta hoy, sí salieron a meterla toda. Porque hoy hubo concentración, hubo solidaridad, hubo anticipo, hubo ataque, hubo toque, hubo transiciones buenas de tener la pelota. Hoy vi a un Medellín bien, jugando bien. Así que se demostró hoy que sí tiene nómina. Pero eso sí, ineficaz para el gol. No tenemos quien haga un gol. Yo no sé qué va a pasar. Pero el equipo para mí está eliminado. Para mí el equipo está eliminado, tenemos 21 puntos, faltan 9 por disputar. Y creo yo que no alcance porque como van las cosas, se van a necesitar para mí pasar de los 30 puntos. Para mí pasar de los 30 puntos y a Medellín solamente le da 30 puntos ganando los tres partidos que vienen. Así que matemáticamente tendrá alguna posibilidad. Pero el fútbol, si el fútbol de Medellín fuera como el de hoy, yo creería. Pero como el fútbol de tantos partidos anteriores fue desastre, no creo que el equipo vaya a clasificar. Y Comezaña se ve que ya está pensando en la Copa Sudamericana porque a él le dijeron cuando lo contrataron. Señor, venga para que usted lleve el equipo a la Copa Sudamericana, ya que Bolívar no pudo. Bueno, señor. Realmente sí, yo esperaba más de Julio porque perro viejo late chau. Y Julio Comezaña, ¿acaso aquí es un técnico primario? No, es un técnico con todas las charreteras que conoce y creí que le iba a enderezar el camino al Deportivo Independiente. En la mesa de la polémica del debate seguimos saludando a los panelistas, analizamos Nacional y después vamos con Medellín a profundidad. Don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Buenas noches. Hola, don Rafa, compañeros televidentes, un placer saludarlos. Bueno, de Nacional sí se esperaba más ritmo, de Nacional y del opositor, pero realmente fue por Nacional más por cumplir, ¿no? Pudo desacelerar por momentos, medio aceleró por momentos. Los dos arqueros protagonistas en pelotas quietas y en fin. Pero pudo ser un mejor espectáculo y creo y estoy de acuerdo que debió rotar más Nacional para descansar algunos jugadores que no han descansado a lo largo del campeonato. De todas maneras, primero en la reclasificación el conjunto verde con 75 puntos, seguido por millonarios con 73. Y luego está Tolima con 60 años. Y recordemos que el que gane la reclasificación gana un directo, un poco directo a Copa Libertadores de América. Ese es un tema interesante. Allí vienen estos tres partidos restantes. Sobre Medellín, sí, hace el mejor partido del campeonato. Comensaña llegó hace mes y medio a dirigir al Medellín. Ya habían pasado diez fechas. Entonces ha dirigido siete partidos de esta liga. Comensaña, me parece que hoy en el séptimo partido encuentra más o menos ya la organización en defensa, en el medio campo, en la zona delantera. Faltó la definición. Y como decía en la rueda de prensa Comensaña, el fútbol no es solamente de huevos, porque hoy los hinchas en el estadio todos estaban diciendo que huevo, huevo, no confundir carácter con huevos. No es lo mismo, dice Comensaña. Dice Comensaña que no es lo mismo. Cuanto no tiene carácter, no tiene ese sentido de pertenencia que son los huevos. Dice que no es lo mismo. ¿Usted qué piensa? Yo estoy de acuerdo con Comensaña porque hay unos que dicen huevos y corren como locos y corren como locos. Y el tema es carácter, es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra cosa. O sea, me parece que, por ejemplo, hoy hinchas tengo entendido la voz que por qué no corrían, que por qué no sudaban, le gritaron y de todo, y con pancartas en el estadio pullaron a los jugadores. Y a los directivos. Y a los directivos. Bueno, el tema del bar, Rafa, el tema del bar, que usted ha sido un crítico y estamos mucho de acuerdo con... Bueno, en Brasil. Gracias, cirujano, pero es que necesito que me hable de Nacional porque es que después hablo de Medellín. A ver, Juan Diego, si usted sí la acogió, ¿por dónde es? Buenas noches, Rafa, saludo especial para usted, para todos los televidentes, para todos los cibernautas, la gente que sigue las plataformas digitales de Rafa Gola al aire. No, es que, a ver, lo de Nacional es para interpretarlo. Yo lo interpreto de esta forma. Es un equipo que está tranquilo, ya está clasificado, hace rato está clasificado, no tiene por qué sufrir. Entonces, ¿para qué se va a arriesgar un equipo cuando hay uno que está con necesidades? Jaguars tiene a su necesidad. ¿Qué tiene que hacer Jaguars? Ganar a Nacional para aspirar a algún cupo en el torneo final. Pero no le dio. Nacional hace su fútbol, sale tranquilo, hace su juego, encontró oportunidades, no pudo encontrar el fondo de la red, pero ese punto me parece valiosísimo para seguir sumando dentro de esa tabla de posiciones que sigue dejando a un equipo sólido, contundente, efectivo, porque si llegó allá es porque tiene efectividad y que de todas maneras deja un plus muy alto para lo que van a ser las finales. Entonces, yo creo que lo de Nacional ha sido muy claro, lo de Nacional ha sido contundente y creo que lo de este partido de hoy tampoco es para pensar de que jugó mal, no me parece que haya jugado mal, jugó tranquilo, como tiene que jugar en adelante cuando ya todo está consumado, todo está listo para lo que es la fiesta final del fútbol colombiano, don Rafa. Bueno, muy bien. Saludo en la mesa de la polémica del debate de esta hora a Donald Kirill, la voz. ¿Cómo le fue a Nacional? Hola, don Rafa Gol, saludo cordial para usted, mis compañeros televidentes. Como yo soy disciplinado aquí en el debate y no entran risas grabadas, yo le voy a hablar de Atlético Nacional, como usted lo pide. Es cierto, un partido de trámite a media máquina, jugó Nacional. Si Nacional hubiese querido, le hubiera marcado uno o dos goles a Jaguares, que sí tuvo un poco más de actitud. Claro, Jaguares pretende ingresar a los ocho del fútbol colombiano. Sabe que me gustaron dos jugadores que actuaron y que no venían teniendo la oportunidad. Uno de ellos, Mier, para quien habla, hombre importante hoy en el empate de Atlético Nacional, y Ruggeri Blanco. Porque es que Blanco lo traen de Santa Marta como goleador de la B y ha tenido poca oportunidad. Yo no sé si el tema de Duque, darle tanta continuidad, inclusive ingresó en el segundo tiempo y no ponerlo a descansar, como debe ser un jugador de 35 años, tan trajinado y teniendo en cuenta lo que viene. Si es que el jugador quiere marcar más goles para terminar como goleador de Atlético Nacional. Pero en este momento hay algo que es el bien general por encima del particular. Había que poner a descansar jugadores. Valdomero Perlaza viene de una lesión. Harlan Barrera le han pegado todo el campeonato. Y uno ve la nómina de Atlético Nacional para hacer recambios. El tema de Guzmán, el mismo Alex Castro que inició el compromiso. ¿Sabe, Rafa, que se acerca una fecha muy bonita para el hincha de corazón de Nacional, pero que en resultados por tendencia no han sido buenos? Pero ojalá sea así porque Nacional que tenga un buen resultado el próximo compromiso, porque se va a celebrar el día del hincha verdolaga. Y me gusta a quién le van a rendir el homenaje, al lobito Guerra. Porque en el fútbol, como en la vida, hay que ser agradecidos. Él acaba de terminar su carrera futbolística hace poco. Fue campeón de Libertadores con Nacional. Y ahí está el tema. El lobito Guerra estará en el atanasio. Próximo compromiso. Celebración del día del hincha verdolaga. ¡Qué bien merecido lo tienen! Llenan todos los estadios del país. Me parece muy bien que se tenga en cuenta por parte de los clubes de Nacional hacerle un homenaje a jugadores que le aportaron. El lobito Guerra sé que está en la retina de los espectadores y en el corazón también por todo lo que hizo con Atlético Nacional. Nacional empató con Jaguare. Viene el próximo partido. Está pendiente la Copa Colombia. La final frente al Deportivo Pereira. El partido va a ser el 10 y el 24 de noviembre. Primero a Canela Atanasio y cierra en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. ¿Conclusiones del juego de Nacional hoy, Luciano? Simplemente se tramitó un partido que había que tramitar. En cuanto a que los jugadores, ¿qué hacemos si ellos quieren jugar? Ellos quieren jugar. ¿Por qué? Porque están motivados, porque están agrandados, porque están haciendo una excelente campaña y ninguno quiere dejar de desacelerar. Es que ese cuento de que no, que hay que ponerlos a descansar, que la curva, ¿cuál curva, hombre? ¿Cuál curva? Nacional en ese estadio del Jaguare, en una plaza que es bien difícil por el medio ambiente. Nacional hoy estuvo bien, está bien, goza de cabal salud. Ese empate a mí ni me pone triste, pues, porque no se ganó, ni me desespera. Simplemente se tramitó un partido esperando a ver qué planteaba el rival y lamentablemente Jaguare no hizo ninguna exigencia. Los equipos tienen que rotar la nómina, sobre todo cuando uno llega a 40 puntos. ¿Quién no quisiera tener 40 puntos para estar sobrado en el campeonato? En el campeonato pasado, Nacional con Guimarães hizo 36 puntos, ahora tiene 40. Y muy raro, cuando usted ha preguntado mucho, ¿por qué no ponen a Ángel? Ángel, el recambio, le recuerdo. Entonces, acá, estos jugadores que tienen la oportunidad, así como la tuvo Rugger y Blanco, el tipo, el señor Alejandro Restrepo, también pudo haber cambiado un poco la defensa, porque la defensa, sí, son los mismos que están muy trajinados. El sector de volantes igual. Le recuerdo, Rafa, que antes del partido de la Copa Nacional juega el próximo sábado a las 8 y 5 de la noche contra Atlético Bucaramanga en Bucaramanga. Bueno, señor. A mí me parece, Rafa, que tiene que haber rotación, porque tanto que... Pero no criticaba la rotación. No, 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 yo a Osorio no lo critico en la rotación, es en el cambio de posiciones de muchos de los jugadores. Yo no le necesito, pero yo creo que Restrepo, el técnico nacional, dice, rotación o yo quiero ganarme la reclasificación, no voy a desacelerar en ese sentido. Entonces, ahí sigue con el tema de la reclasificación arriba, dos puntos por arriba de Millonario. Yo creo que está por ese lado el tema de Restrepo en Nacional. Ah, Rafa, corrijo, es el partido de sacada local, el día del hincha, acá, sábado a las 8 y 5 de la noche, contra Atlético Bucaramanga, Estadio Atanasio Girardot. Bueno, no se preocupe, don Gustavo, el que quiere un beso, busca la boca. No, a ver, ¿usted qué dice, don Juan Diego? No, Rafa, yo insisto en que el final está tranquilo, en que es un equipo que ya cabalgó y consiguió lo que necesitaba conseguir, esperar por las finales, buscar el tema de clasificación, quiere ser líder en todo, como tiene que ser, para eso está hecho Nacional, para ser líder en todo. Es muy bueno el tema de la ambición en Atlético Nacional y en su técnico, que lo ha demostrado y es un equipo con jugadores ambiciosos, de categoría, de carácter, como su presidente, que me parece tiene mucho que ver en este tema. Pero es que Nacional tiene muy buenos jugadores alternantes, y es cierto, hay jugadores como Perlaza, como Duque, como Harlan, el mismo Brian Rovira, que han jugado buena parte de los compromisos, y Nacional tiene a Guzmán, tiene a Castro, tiene una serie de jugadores, por lo menos el día de hoy, así hayan jugado los alternantes, están muy por encima de Jaguares, y seguramente muchos de estos jugadores miraron o están mirando más de reojo lo que viene de la final de la Copa Colombia que el partido hoy ante Jaguares porque el equipo ya está clasificado. Bueno, cerramos el capítulo de Nacional, vamos con Independiente Medellín, que Medellín jugó hoy y lamentablemente empató el partido, pero Medellín marcó un gol en el minuto 94, un gol legal, pero antes hubo una falta de un codazo de de Arregui. Transcurre la jugada, viene el gol, el gol es bien conseguido, pero hay una falta. Está bien, los señores del VAR en el minuto 90 y pico determinan que hay que anular el gol. Pero yo quiero preguntarle a los señores del VAR que han venido manejando esto como siempre, yo desde que fundaron el VAR he sido enemigo del VAR. Desde el primer día les dije, espero no sean equivocados, pero para mí el VAR, después de ver la actuación del VAR y las personas que lo dirigen que no son los mejores porque han sido los peores árbitros que hemos tenido en el fútbol colombiano son los que están dirigiendo el VAR, pero ahí los colocaron y dije, bueno, esto debería ser un VAR con B de burro porque uno tiene que estar muy borracho o muy marihuanado para pitar y tomarte decisiones como los que ellos toman. Entonces, ese VAR para mí es una pena, es una vergüenza y sobre todo por los que lo dirigen porque no tienen los mejores antecedentes como árbitros de fútbol profesional colombiano. y hoy en el minuto le anularon, pero la pregunta es por qué el penal con una mano extendida en el primer tiempo la repitieron y por qué hay sinopitado en el penal y el gol lo anulan listo porque deberían haberlo anulado. Entonces, me sigo preguntando si estos señores que domingo a domingo jornada a jornada miércoles, jueves porque ahora hay fútbol casi toda la semana señores la embarran y siguen dirigiendo el VAR ¿qué le va a poner el cascabel al gato? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué intereses oscuros hay? Porque en el último minuto se cambió un resultado con un gol ¿a quién favorece eso? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Serán las apostadoras? Ahora que hay tantas apuestas uno pone un partido y hay 20 apostadores ahí no hay derecho a esto me parece que es un camino escabroso demasiado oscuro por el que está atravesando el fútbol profesional colombiano y ese VAR es mejor que lo quiten o póngalo yo lo acepto que a mí me digan tenemos un VAR y yo lo acepto pero me lo ponen con V de burro con V de borracho yo lo acepto porque ya sé quiénes dirigen ahí pero no hay realmente credibilidad en estos que dirigen el VAR porque fueron los peores árbitros que han dirigido el fútbol colombiano ahora si voy con Gustavo Osorio para que hable el Medellín mire el VAR en Colombia no ha servido el VAR en Europa cuando llama al árbitro es porque le va a asesorar y no lo va a hacer equivocar acá el VAR llama al árbitro para hacerlo equivocar yo pregunto yo pregunto mire después de la falta de Arregui pasó otra jugada primero él va y comete una falta sí esa falta existe después Arregui arreglón seguido va al piso y el jugador Johnny Johnny el volante del Pereira pasa por encima pasa por encima de Arregui de Arregui ahí van dos jugadas luego el gol de Gallego la pregunta que yo tengo es la siguiente en el primer semestre hubo una jugada si no estoy mal que fue de Juan Fernando Caicedo y terminó en gol y pedimos que la anularan y el y el VAR y los pontífices del arbitraje entre ellos ex árbitros dijeron en los medios de comunicación que no se podía devolver la jugada porque ya habían pasado dos aquí entonces pasaron también dos jugadas yo los quiero escuchar los quiero escuchar a ver con qué me van a salir ahora con qué explicación porque yo estoy aterrado señor del Pereira abre el brazo así vea lo abrió así le pegó por acá lo abrió totalmente y la última modificación de la Internacional Boar dice si extiende el cuerpo si se agranda el cuerpo con la con el brazo al pegarle en el brazo la mano entonces se pita el penal ahora qué qué podemos decir entonces bueno a ver Luciano yo les acepto que lloren por el penal que no les pitaron pero el gol fue bien anulado claro es que fue bien pues el gol fue bien anulado porque hubo falta previa al gol exactamente es que es que la 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 sin hueso entiéndase lengua castiga mucho hace unos días en el partido américa nacional se le mete al américa un gol de contragolpe monumental y alegaron que estaba en fuera de lugar el señor sebastián gómez si mal no estoy y alegaron y los micrófonos rechinaban sí eso hay que anularlo porque y hoy están llorando por otra jugada del bar no el el bar cuando les conviene válido el bar el bar cuando conviene bravo que berraquera sigue el bar yo acepto que el penalti no lo pitaron acepto que el penalti no 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 lo pito el señor árbitro pero en la jugada de gol no se equivocó en la jugada de gol hubo una falta previa tan grande como el estadio tan grande como el estadio entonces unas por otra no cuando es para nacional en un gol que era legítimo de sebastián gómez porque arranca desde atrás en un contragolpe de su zona defensiva si aplaudieron al bar y hoy están llorando por el bar no es que el bar es bueno de acuerdo a la conveniencia que me deja mis intereses ahí es bueno el bar bueno para mí el bar ha sido fatal nefasto con nacional con medellín con la selección colombia porque no solamente el problema del bar está aquí en suramérica también lo acabamos recientemente vimos como en la copa américa a un señor rojas aquí lo sancionaron en la copa un árbitro nuestro que dirigió el bar y aquí sigue mandando campante no es que el bar hace equivocar al juez yo estoy en contra del bar y defiendo los intereses de nacional y medellín porque a mí sí me preocupa que a los equipos de acá le roben desqueradamente como lo han hecho hoy listo anulen el gol pero porque no pito la mano vená a ver don don augusto veloz ya ha dicho como enseña en la rueda de prensa que esa jugada es una miserableza del fútbol la forma como le quitan esa posibilidad del gol al medellín y hay un lío en brasil por ese tema del bar hoy precisamente el partido gremio contra palmeira le anulan un penalti a favor al gremio y los hinchas entraron al terreno de juego y destruyeron el bar esto lo estamos diciendo para evitar que de aquí en adelante suceda algo también similar en colombia hay un lío en brasil bien teso destruyeron y los presidentes de los equipos quieren que haya bar en todos los partidos del próximo año van a haber modificaciones en el evento en el torneo y quieren que haya bar en todos los partidos como les parece están hablando del bar y no hablan del gol que se come Kevin Londoño yo que soy tuyido porque yo tengo dos próteses en mis rodillas meto ese gol con los ojos cerrados de eso no van a hablar de eso si no hablan que es que el par que yo no se que pero esa jugada tan puntual de un jugador que se dice profesional del fútbol que habla más que un perdido como Kevin Londoño eso si lo pasa eso si lo omiten eso si lo omiten es que la pregunta de Rafa fue sobre el bar el tema de Rafa fue el tema de Medellín el tema no es el bar déjame terminar a gusto de los está hablando de Gremio de los temas que no era un tema de Brasil a mi no me interesa no me interesa nada no me interesa nada del bar no me interesa nada del bar los que dirigen señor Juan Diego Rafa es que la ineficacia de Medellín también hay que hay que anotarla un equipo que tuvo tantas oportunidades de anotar en el partido de hoy por ejemplo si que fue el partido de más actitud pero el partido donde había que anotar había que ganarlo y no consiguió ese objetivo hicieron grande a un arquero se está penando conocer nuestro medio Santiago Castaño y no encontraron el gol por ningún lado entonces cuando se recurre a este tipo de cosas es por la falta la falta de eficacia en el arco rival cualquier cosa que pase entonces listo una mano no la sancionaron perfecto pero viene el gol bien sancionado bien anulado perdón bien anulado entonces viene también la recriminación claro si esta sí porque la otra no y ahí tiene que tenerlo en cuenta que Medellín lo tuvo todo para ganar este partido que tuvo elaboración tuvo individualidad tuvo colectivo pero no encontró nunca el gol nunca encontró la oportunidad de meterla entonces ahí es muy difícil es claro lo que ustedes advierten del tema del VAR y no me voy a remitir más a esa acción entendiendo lo que ustedes dicen solamente un detalle porque este servidor pues tiene la posibilidad de ir al estadio y cuando hubo la mano del jugador del Deportivo Pereira ningún jugador de Independiente Medellín le protestó al árbitro que eso me llama poderosamente la atención donde está la categoría y el talante de los jugadores para protestar esta situación pero yo me quiero detener en el mal estudiante que ha sido Independiente Medellín porque los malos estudiantes al final siempre quieren ganar y siempre salvar la materia como decimos en Antioquia pasando los pelitos y aquí hoy sí en el trámite fue el mejor partido de Independiente Medellín pero ojalá hubiera sido en los compromisos anteriores y les aseguro que Medellín por lo menos tuviera 5 o 6 puntos más mire a mí me parece que a Medellín le faltan jugadores que tengan categoría no solamente la actitud con C la actitud con P es que donde Kevin Londoño como hablase en los medios de comunicación jugase fuera el mejor jugador del fútbol colombiano y siga contando una serie de jugadores en Independiente Medellín ojo que el fútbol no solamente se juega con los pies se juega con la cabeza señores de la parte administrativa ya son 5 campeonatos consecutivos torneos cortos que Medellín no clasifica los 8 y entonces bueno vamos a ver que dicen los hinchas de corazón que fueron al estadio Atanasio Girardot al final del juego sobre el resultado Medellín o el empate del Medellín con el Pereira 0-0 los hinchas de corazón hablaron así al final del juego con Don Elkin La Voz 0-0 Deportivo Independiente Medellín Deportivo Pereira vamos a saludar a esos hinchas de corazón que resisten acompañan al medallo también vino gente de Pereira amigo su opinión mi opinión que ese es el COVID de Giraldo quien sabe donde hay que traer la vacuna para vacunar los contratos de COVID que tiene Giraldo ahí ese circo no eso es la tristeza uno veniéndose a mojar con frío vea vine sin la camiseta pues mire sin la camiseta viene primero vez que viene sin la camiseta así ganamos qué tristeza del que por Dios no hay nada usted que dice no venimos a acompañar al grande Madatecaña como los trataron bien bien no sin ningún problema sin ningún inconveniente en compañía de mi familia de las niñas una tarde muy bonita para ellas primera vez que haces en el estadio sin ningún inconveniente hombre no yo creo que dentro de todo Medellín creo que le faltan jugadores de más jerarquía hay jugadores que no 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 tienen más no les puede exigir más Loaiza no sé qué le pasa a Loaiza Loaiza ya no entrega una carta usted que dice amiguita como está bien manera hallada sí bueno pero así es la vida el partido en medio año es malo y yo le quiero cargar el partido se quiere mucho que le quiero jugar la parte bien que le quiero para ser malo y se quiere balones ella es una hecha de corazón le doy un besito amigo usted que piensa bueno ahí le transmito lo que ella quiso decir que aquí me ha dicho muy malo hermano un equipo que juega y que entrenan todos los días que se ganan los millones que entreguen el balón bien hermano para que hagan una gambeta uno aquí no viene a pasar el balón de un lado al otro a mí no me parece en esos momentos como está jugando el equipo porque le hacen falta jugadores de calidad como ya lo han dicho y una mejor entrega en la cancha no no le falta le falta todavía para otro semestre que hay que meterle meterle plata eso no sé pero está este este torneo sí muy 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 regular usted que dice hombre un equipo que le falta corazón hermano le falta más entrega todo el partido haciendo la misma jugada les falta compromiso y los equipos no necesitamos grandes figuras sino que los actores del juego los jugadores tengan corazón tengan sentido de pertenencia y armen un equipo un equipo de verdad como siempre una alegría cada seis o siete años esperemos que el próximo año se cumpla otra vez ese ciclo y nos armen un buen equipo y bien competitivo no hay más que decir usted que dice el hijo cierto si no decepcionados pero ya esperas el otro año que mantengan al técnico uno que otro jugador pero hay que vender ese equipo para reestructurarlo por completo usted que se disfrazó de piloto me necesita un piloto para ganar necesita un piloto bien bueno en lo técnico en los jugadores que dice amigo este escudo se respeta los únicos que están representando este escudo son la hinchada que se vayan si no la quieren sudar hoy se jugó buen partido pero no hay nadie quien haga gol y ese bar que tristeza que cierre en ese barro no ley seca para el barro yo creo que si hombre que oiga que que tristeza el medellín que no tiene quien haga goles ahí si estamos montados como os le digo señores un aplauso para ustedes y mi respeto son hinchas de corazón hinchas del medallo esta gente son los que representan esta institución el deportivo independiente medellín vamos medallo vamos medallo hermano que se vaya Raúl bueno mis amigos seguimos en el super debate el programa diferente a todos en radio y televisión les recuerdo que este debate lo tenemos de lunes a viernes tres horas de pura candela mañana que es festivo vamos a tener debate y ahí vamos a calificar la actuación de uno a uno de los jugadores de nacional y del deportivo independiente medellín bueno vamos a la pausa comercial y ya regresamos en el super debate permiso ya vuelve el super debate por tele antioquia en cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia compre ya financiamos vivienda nueva usada rural o urbana asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda aplican subsidios del gobierno nacional acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595 cotrafa.com.co vigila superintendencia financiera de colombia adscrita la poca poca sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión ECHITUDS por economía garantía y calidad tu marca de herramientas ECHITUDS una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas ECHITUDS una herramienta de calidad colchones dormir el plácido descanso teléfono 317-483-7548 innovamos Bot CTM servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565 otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro colchones dormir el plácido descanso teléfono 317-483-7548 sigue viendo el superdebate por Teleantioquia yogur con cereal colanta actúa natural con el nuevo yogur con cereal colanta hecho con leche 100% del campo colombiano naturalmente encuéntralo en tu mercolanta más cercano tiendas o almacenes de cadena colanta sabe más sabe a campo en Dabeiba el cambio sí se ve con una inversión de 1185 millones de pesos recursos propios de los dabeibanos hoy tenemos el coliseo de estresas dabeibana que es un sueño hecho realidad en el periodo de la administración municipal unido por Dabeiba en cabeza del alcalde Leito Norrego Durango una obra que por supuesto permite la integración de la comunidad en espacios dignos y potenciará la cultura y el civismo deportivo avanzando hacia una Dabeiba mejor unida Dabeiba es más activa todos unidos por Dabeiba y alcohol farmacéutica el distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país atención droguería farmacias farmacéuticas compre con nosotros y reciba las grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para usted llámenos en Medellín al 604 444 0411 y al 310 825 0943 alcohol farmacéutica medicamentos de calidad con servicio humano bueno y proseguimos en el debate y ahora sí llegaron los buñuelos llegaron los buñuelos de la comarca rapidito llegó el hombre de los buñuelos mire y la natilla gustavo soria a ver y este es el buñuelo artesanal o no a ver cuéntenos buñuelo artesanal la comarca para todos los panaderos y en esta navidad todos los panaderos deben de tener este producto siga ahí con luciano lo invitamos a ver gustavo cómo le pareció excelente vea de acá salen los buñuelos más suaves y esponjosos don lucio y es un buñuelo hecho con harina de maíz la comarca así que esta es la harina de maíz para la mezcla de los mejores buñuelos con la comarca cada vez son más productos con el sabor de la comarca la comarca los más sabrosos productos con el sabor de la comarca bueno proseguimos en el super debate a esta hora como caen de género y esa natilla es que estamos en navidad estamos en navidad ya llegó la navidad bueno ahora sí nos vamos a rematar el tema de independiente de Medellín y vamos a rematar el tema de sí de Medellín porque ya sacamos las conclusiones del Atlético Nacional cuál es el próximo partido de Medellín Medellín juega el próximo domingo a las 2 de la tarde oiga qué hermoso horario 2 de la tarde el domingo contra Patriotas en Tunja luego viene el clásico y termina jugando contra Pasto bueno señores ahora sí don Luciano vamos con las conclusiones del Deportivo Independiente de Medellín a ver Luciano diga ballena estoy gozando esta delicia de un nuevo que me acaban de entregar bueno esto es un espectáculo claro Medellín no pasa nada por una cosa elemental por una cosa elemental no hay materia prima no hay materia prima no yo no estoy de acuerdo Rafa porque hoy demostró Medellín que es superior al equipo equipo de moda que es el Deportivo Pérez lo hizo ver mal lo hizo ver mal lo sometieron a mí la palabra no hay materia no hay materia prima para mí si se estrelló Bolillo Gómez y se está estrellando Comisaña o ustedes creen que Kevin Londoño es jugador para un equipo de fútbol que se precie de grande en Colombia Arboleda ustedes creen que Gutiérrez que Arboleda que yo no sé quién que Eduard López que Sebastián Hernández arma un equipo de categoría en Colombia entonces el problema de Medellín es que desafortunadamente los dueños del equipo muy tacañitos para armar un equipo verdaderamente competitivo han contratado dos técnicos de una calidad extrema como son el señor Gómez y el señor Comisaña pero cuando uno tiene materia prima no tiene con qué trabajar bueno para mí el problema de Medellín es que a los señores no les ha dado la gana en tantos partidos que se han jugado se han jugado 15 fechas ¿cierto? o ya 16 17 17 17 no les ha dado la gana en la mayoría de partidos les dio la gana hoy porque la verdad en los partidos anteriores han caminado la cancha o ustedes creen que la diferencia entre Medellín y Alianza Petrolera que es un equipo de la B es de tres goles no señores no les ha dado la gana pero jugadores si hay jugadores si hay y creo que materia prima si hay pero no han querido los señores bueno hoy se polemizó aquí porque se comió un gol Kevin Londoño pero también se lo comió uno de Buletis otro Vladimir Hernández otro Arregui otro de Acular que era norteamericano del Deportivo Pereira impresionantemente fueron las figuras del compromiso el tema es que Medellín no tiene un goleador no tiene un Germán Ezequilcano no tiene un Martínez no tiene un José Vicente Greco no son jugadores que como Buletis a pesar de que estuvo en Argentina en Italia en México en Chile nunca fue goleador no trae el moral de goleador Buletis que fue goleador el primer semestre con Medellín hasta que se lesionó es cosa diferente lo mismo Cambindo Cambindo viene a marcar un solo gol con el América no hay un goleador en Medellín y marca mucha diferencia que demuestra eso que dijiste que no hay materia prima eso lo estás ratificando con otras palabras infortunadamente para el trigo Comesaña trabajar con algo que él no tenía que él no no lo pensó una materia prima que no era adecuada era difícil y él tiene toda la razón él está tratando de salvar un barco que está está más hundido que a flote pero es que claro y todos todo el semestre lo hemos hablado los niveles individuales aquí recuerdo y en este programa cuando mencionaron el nombre de Sebastián Hernández que era un gran jugador que titular en los equipos donde ha estado y que y dijimos por Dios es un jugador de media tabla para abajo es un jugador para equipos como Patriotas Pasto etcétera etcétera equipos de media tabla no para equipos grandes que tengan aspiraciones porque es muy pechifrío y aquí me dijeron que yo era un que era un mentiroso que había dicho mentiras que porque era figura en el Caldas que ha sido figura no sé dónde yo no he encontrado nunca la figura comience por ahí para citar algunos nombres mire aquí hay algunos que son muy extremistas ni tan allá ni para acá Medellín no tiene la mejor nómina del fútbol colombiano es más no tiene ni las 3 4 mejores nóminas del fútbol colombiano pero tampoco tiene una nómina tan discreta para no ingresar a los 8 de Colombia por lo menos con lo que se tiene para no ingresar a los 8 de Colombia y qué pena es que faltan jugadores de carácter porque quién va a dudar de las condiciones de Reina que no estuvo hoy pero igual está durante el campeonato quién va a dudar de las condiciones de un Vladimir Hernández que en los dos últimos partidos se ha destapado por lo menos a jugar mejor pero hay falta de carácter en Independiente Medellín y eso lo relaciono yo así don Comezaña no lo haga y don Velosa le haga el ventilador a Comezaña son jugadores sin sentido sin fuerza testicular lo que algunos denominan huevo en la cancha y es verdad lo que sale barato queda caro al final porque son jugadores que llegaron en un momento hasta asequible diría uno para Independiente Medellín y es increíble que en 17 fechas don Rafa Gol oído a este dato sea nueve partidos sin que Medellín marque un gol así ningún equipo reclasifica a los 8 hombres bueno yo pienso que Medellín sí tiene materia prima y muy buena que no ha tenido muñeca Bolillo llegó nublado y con esa nómina no fue capaz y ahora llega Julio Comezaña y en lugar de ponerse a dirigir y cuadrar ese equipo entonces es a todas horas echando vainazos que es lo que dice Luciano que usted sí le tiene la palabra que este equipo es lo que tenemos es lo que tenemos es lo que tenemos este equipo es lo que tenemos gracias por recordarme entonces ya estamos mamados de escuchar a don Julio que en lugar de ponerse perro viejo latechado perro viejo latechado un hombre con toda la experiencia el bagaje que tiene Julio Abelino entonces ahora todos los partidos y sí y lo que tenemos es lo que tenemos no hermano usted tiene materia prima hoy lo demostró faltó el gol y cuando empiecen a enchufarse los jugadores van a hacerlo pero para mí Medellín si tiene materia prima le falta muñeca bueno vamos a los resultados de la jornada ¿cómo fueron los resultados de la jornada Luciano? Millonario 0 Equidad 1 Caldas 1 Patriotas 1 América 1 Petrolera 1 Junior bueno a ver Junior mañana Contrapasto Huila recibe al Deportivo Cali Quindío recibe al Santa Fe Martes 2 de Noviembre Águilas enfrenta al Deportes Tolima bueno tenemos la próxima la próxima fecha Deportivo Pereira frente a Jaguares Envigado frente a Don Cercaldas Alianza Petrolera recibe al Huila Equidad Seguro recibe al América de Cali Nacional el próximo sábado recibe al Bucaramanga Patriotas Independiente Medellín próximo domingo a las 2 de la tarde Santa Fe Junior Tolima recibe a Millonarios Deportivo Cali juega con Quindío Deportivo Pasto recibe a Águilas bueno tenemos la tabla base primero Atlético Nacional 40 unidades segundo Millonarios que viene perdiendo con 32 tercero Pereira 29 cuarto Tolima 28 quinto Petrolera 26 Envigado uno de los nuestros sexto con 26 séptimo Junior 25 unidades octavo Bucaramanga con 25 noveno Cali 24 Santa Fe décimo con 23 puntos 11 Cali con 23 12 Jaguars con 23 13 Quindío con 21 14 Independiente Medellín con 21 o sea no es la posición de Independiente Medellín 15 Quidad con 19 16 Águilas con 17 17 Pasto con 15 18 11 Caldas con 13 19 Patriotas con 12 y 20 Huila con 7 puntos bueno ahí está la tabla el resumen de la jornada de lo que fueron los partidos y ahora sí vamos con la pregunta hoy tenemos una pregunta y es donde está la central mayorista ahí antes hubo dos escenarios cuáles eran esos escenarios uno era fueron dos escenarios uno era como lo dije decía en tierra derecha y el otro don Fernando ¿cuál era don Fernando? Él los apostaba por el 69 era como un estado a ver la respuesta la tenemos en esta noche y le estamos saludando a Orlando Toro que es el gerente de la central mayorista tiene la respuesta Buenas noches doctor ¿cuál era la respuesta? Hola Rafa Gol soy Evelio Pérez el presidente del consejo directivo de la central mayorista de Antioquia ¿y usted? Un saludo Rafa Gol soy Juan Toro el gerente de la central mayorista de Antioquia ¿y cuál es la respuesta a la pregunta de todos unidos por Antioquia? La respuesta es que aquí quedaba el hipódromo San Fernando era el hipódromo donde se corrían las carreras de caballos en Colombia en la época de los 50 y los 60 y aquí también jugaba el fútbol ¿cierto? Claro era el hipódromo San Fernando y ahí mismo estaba la cancha de fútbol donde los futbolistas de aquella época venían a jugar fútbol a la central mayorista que es hoy la central de Abasto Claro aquí comenzó a ser radio don Augusto Velosa ¿cuál es la última la actualidad de la mayorista en sus 50 años? Bueno digamos que estamos planteando el reto de los nuevos 50 años de la central mayorista venimos con proyectos muy grandes como construir el hotel cinco estrellas dentro de la central y seguir digamos en la dinámica de entregar el 32% del abastecimiento del país en alimentos O sea que hay una activación enorme en la central mayorista Exacto y es considerada la mejor central de abastos de América Latina aquí estuvo el presidente hace un mes larguito y hablaba de la belleza y del gran apoyo que tuvo esta central para Colombia por el tema del COVID o sea que fue demasiado bien manejado Me entra un mensaje al WhatsApp me dice Juan Diego Arroyado nuestro compañero pregúntele al gerente que a cómo está el pepino hoy que él cómo sabe Hombre es muy fácil en www.lamayorista.com encuentras el listado de precios de todos los productos de la canasta familiar esa publicación la hacemos diario con los productos de todo lo que se vende acá en la central mayorista Dele cambio a Rafa Gol y yo me quedo con ustedes Mercando diga Rafa Gol sigue y Rafa Gol sigue allá con los muchachos siga Rafa Gol Rafa Gol Bueno muchas gracias al doctor Evelio y al doctor Orlando también Juan Orlando que estuvieron ahí dándonos la respuesta del San Fernando ¿o sea le tocó el San Fernando Luciano? ¿en ese estadio no le tocó? No, no me tocó no me tocó no, yo estaba muy niño cuando existía el San Fernando es que yo tengo 72 años no me da pena decir claro pero era niño no, pero no no me tocó asistir a él pero sí les puedo decir que mandaba la sintonía allá en el Hipódromo San Fernando bueno que eso que eso 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 es parte de la historia el Hipódromo dejémoslo ahí dejémoslo ahí porque se me acaba y después nos vamos los vitrinazos rápidamente número, número, número Gustavo Osorio número del 1 al 187 el 87 el 87 para Michelle Montoya del barrio Laureles cuatro personas del programa tres hombres una mujer la respuesta dice el estadio y el Hipódromo del estadio San Fernando sí señor respuesta correcta por favor Luciano número el puntaje nuestro yo por qué hablo siempre el plural tan amplio el puntaje nacional cuatro cuarenta puntos el número cuarenta Adolfo Espitia en el municipio de la Estrella cinco personas ven en el programa en este momento en esa casa dos hombres tres mujeres la respuesta dice es Hipódromo y estaba el estadio el estadio San Fernando correcto cirujano en la edad de Gustavo veintiocho pero está tan acabado puede ser bueno el veintiocho Mauricio Grisales vive en Villahermosa cinco personas ven en el programa dos hombres tres mujeres la respuesta es estadio Hipódromo correcto Juan Diego el ciento catorce el ciento catorce para José Joaquín García en el barrio Carmen de este es un municipio Carmen de Vibor cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres y la respuesta de una sola dice Hipódromo me falta el número treinta y uno a propósito el treinta y uno de octubre a cuidar los niños aquí no se endulzaron pero con Buñuelo y Natilla bueno corresponde al señor Jesús García él vive en el barrio Calazán cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres en este momento y la respuesta es Hipódromo me queda un número a ver Gustavo el número cien es una dama Rosalba Ocampo vive en el municipio de Envigado tres personas ven en el programa dos hombres una mujer la respuesta es el Hipódromo correcto entonces vamos a despedir ya el programa con vitrinazo tengo vitrina vamos con la vitrina la vitrina la vitrina la vitrina para Martín bueno aquí tenemos al que está ahí en pantalla es Brian Tavares y Francisco Yarse hinchas del Medellín y tengo también para Martín Tavares para María Eugelia Yarse hinchas del Independiente Medellín un abrazo lo mismo para el niño Juan Pablo Castrillón es del municipio de Barbosa hincha de Nacional y me pide vitrinazo pero también tengo vitrinazo para Esteban Osorio para Juan José Montaño para Camilo Bolívar y para el doctor Adolfo León Palacio muy recordado el doctor Adolfo León Palacio ¿se acuerdan? bueno para ¿quién más tengo por aquí para darle vitrina? bueno dale Luciano para el doctor Luis Felipe Gil rector y personal de alumnos y docentes del CESTE para el señor Antonio Doralba Claudia Lucía María Gracia Enrada Fashions y para Jorman López Catalina Taborda en Cell Store que está en la ochenta para Luis Alejandro Primiciero en Zipa Kiraco Minamarca sin tocayo pues para Gabriel Jaime y Gustavo Urrego para los doctores Héctor Jaime Garro y Misael Cadavid y para el veterinario Frank Cardona vitrinazo para el profesor Orlando Montoya que dirige en el Ecuador y está por estos días en Medellín con temas de salud para Selimo Benavides en Ibarra Ecuador que no se pierde el programa nos cuentan para Don Tito González de Goya para la gente de Chévere Radio en Pereira para Wilson Bedoya Giraldo y nuestro gran amigo Tutu Carvajal vitrinazo para el señor Francisco Javier Orozco en A.O. está de cumpleaños que Dios lo bendiga Don Francisco 63 años está muy joven está entero lo saluda su hijo Don Alejandro Orozco le dicen el semental del gimnasio saludo muy cordial señoras y señores a Jason Ortiz en Manizales nos ven y nos escucha y a mi amigo deportivo independiente Medellín Giraldo Zuluaga y nos vemos Gracias por ver el video.